Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo. En este video tutorial les voy a enseñar cómo hacer fácilmente una página web en WordPress ocupando un plugin que se llama Breezy, que la verdad que está muy bueno, es muy fácil de usar, es intuitivo, la verdad es que es de lo mejor que hay en el mercado últimamente. Vamos a ocupar la versión gratuita, así que no se preocupen, no hay que gastar dinero. Si después les gusta el plugin, pueden pasarse a la versión pagada, pero para empezar estamos perfectamente bien con la versión gratis, ¿ok? Así que si les gustan este tipo de videos, tutoriales, donde yo les voy a ir enseñando WordPress, SEO, marketing digital, diseño web, etc. Suscríbanse al canal, no olviden de dar un like también, darle un toque a la campanita y nos vemos en el video. Bueno, estamos acá en el sitio web de Breezy. Dice que es el más amigable. La verdad es que personalmente yo he ocupado bastante Elementor y también conozco bien Divi, también he ocupado Divi. Y realmente Breezy, yo creo que se está ganando mi corazón, porque la verdad es que, como dice acá la imagen del giro de esta página, que es toda esta sección, de verdad yo creo que es el más amigable. Yo creo que es como intuitivo y a la vez bonito, sofisticado, a la vez elegante, me parece. Así que yo que he usado Elementor y Divi, que en realidad son, yo creo que son los que están más arriba en el mercado ahora. No me extrañaría que en el corto plazo, Breezy esté ahí a la punta también. Probablemente supere a Elementor o Divi, porque yo creo que realmente están haciendo las cosas muy bien. Y bueno, yo creo que en otro video les puedo explicar bien, bien a fondo cómo funciona toda la plataforma de Breezy, porque Breezy no es solo lo que vamos a ver ahora, que vamos a ver solo esto que es Breezy para WordPress, pero también Breezy tiene una versión para la nube. Y yo creo que es genial, es genial en verdad. Pero en este video nos vamos a enfocar a Breezy para WordPress, pero si les interesa, en otro video puedo hacer el tema de la versión para la nube, que en realidad está muy buena e incluso tiene cosas que les puedo adelantar, que una cosa genial es que se pueden compartir elementos de una plataforma a la otra, de WordPress a la nube. Entonces, para nosotros, para los que somos, por ejemplo, diseñadores, desarrolladores de sitios web, es genial. Podemos tener nuestros elementos, los podemos ocupar en otros sitios web, ya sea los que tengamos la nube, en WordPress, multiplataforma. La verdad es que eso nos facilita mucho a los que hacemos sitios web. Entonces, bueno, vamos a ver ahora, nos vamos a WordPress, y acá en este sitio, que está recién instalado, tengo solamente algunos plugins instalados, pero si se fijan, está así, nada, totalmente básico. Entonces, instalamos ahora Breezy, ¿ok? Nos vamos acá a plugins, añadir nuevo, y buscamos Breezy. Buscamos Breezy. Y presionamos instalar ahora. Ok, entonces, activamos Breezy. Ya con Breezy activo, nos vamos a la barra lateral, Breezy. Aquí, aquí ajustes, y nos aseguramos que estén seleccionadas estas dos opciones, entradas y páginas, ¿ok? Y guardamos. Entonces, vamos a hacer ya nuestra primera página ocupando Breezy. Nos vamos acá a páginas, añadir nueva. Ya, en esta instalación de WordPress, tengo instalado Elementor. Entonces, en este caso, vamos a ocupar Breezy. Hacemos clic aquí. Y ya vemos que nos aparecen estos bloques, que son templates que nos entrega Breezy. Se pueden ver así. Por ejemplo, aquí están todas las categorías. Entonces, podemos ir haciendo scroll y vemos todos los tipos de template gratuitos que nos entrega Breezy. Hay algunos que son, por ejemplo, estos que son pro, que son de la versión pagada de Breezy. Pero la verdad es que muchos son gratuitos. Muchos son gratuitos. La verdad es que yo mucho tiempo ocupé Breezy. He estado ocupando Breezy y lo ocupé con la versión gratis. Y, en realidad, nunca me quedé con esa necesidad de pasarme a la versión pro solo por los templates. En realidad, después me pasé a la versión pro por otro tipo de funcionalidades. Pero por lo gráfico, en realidad, Breezy ya con la versión gratuita te da muchas opciones. Entonces, ya vemos que nos entrega todos estos templates. Los templates también los podemos tener, que esta es como la versión clara. Y podemos tener también la versión oscura. Personalmente, me parecen súper atractivos los templates mejores que los que tienen Elementor. No sé si lo han visto, que tiene algo parecido a esto. Pero, en realidad, el diseño acá es mucho mejor. Entonces, tenemos esta opción de partir por, haciendo nuestra página, ocupando estos bloques. También tenemos opciones de ocupar todos estos templates. También están divididos por categorías, trabajo, negocios, viajes, portafolios, para sitios web de automóviles, de real estate, que es como corredor de propiedades, educación, religión, eventos, comida. Sitios web de una sola página, de belleza, salud, deporte. Todas esas categorías que tenemos que son templates que podemos incluir y los podemos editar. Y rápidamente podemos tener un sitio web. Así que, además, la mayoría tienen esto que son layouts, que en el fondo no son, no es solo una página, sino que tienen el layout completo. Ok, entonces, tenemos también los layouts, los bloques, que estos son como más específicos por tipo de funcionalidad. Por ejemplo, el giro, tiene bloques de giro, que son esta imagen grande que aparece al inicio de cada sitio web, donde la idea es como rápidamente decir de qué se trata el sitio web y tener un llamado a la acción, para que la gente sepa lo que tiene que hacer cuando llegue a un sitio web, de qué se trata el sitio web y qué es lo que el sitio web espera que el usuario haga. Contactos, formularios de contacto, para mostrar precios. La verdad es que los templates son muy completos, testimoniales, etc. Ok, entonces vamos a hacer nuestra página. Vamos a comenzar. Acá en las categorías vamos a elegir giro, que es esta imagen que es la primera de la página de inicio de los sitios web. Vamos a elegir esta. Y nosotros vamos a hacer una página web para un gimnasio. Entonces vamos a cambiar esta imagen y vamos a poner una foto relacionada con gimnasios. Y vamos a crear las secciones posteriormente. Ok. Entonces, para la foto, vamos a irnos a una página que es excelente para buscar recursos. Pexels.com Lo voy a poner ahí en la descripción, en el enlace. Y vamos a elegir, a ver, gimnasio. Bien. Y vemos que, de acuerdo al tema que pusimos, aparece muchas fotos. Muchas fotos que podemos ocupar y estas fotos tienen permiso de reutilización. Por lo que las podemos ocupar sin problemas. Vamos a buscar una foto para la primera parte. Ok, entonces nosotros acá, si queremos una foto, simplemente la hacemos clic y acá en descarga gratuita seleccionamos el tamaño y la descargamos. Ok, yo la voy a guardar acá en el escritorio, crea una carpeta, tutorial gimnasio brisi y la guardamos acá. Entonces voy a seguir escogiendo algunas y voy a volver cuando ya tenga algunas imágenes seleccionadas. Ok, entonces vamos acá, acá siempre los bloques de brisi tienen en la esquina superior derecha este botón donde podemos cambiar algunas cosas. Por ejemplo, ahora vamos a cambiar el fondo. Elegimos este botón que dice fondo, de acá donde dice imagen, hacemos clic en la cruz, borramos la foto que venía por defecto y vamos a elegir una nueva. La vamos a buscar. Acá tenemos todas las que yo seleccioné. Vamos a usar esta. Entonces se carga y la seleccionamos. Ok, entonces ya podemos empezar a, por ejemplo, a cambiar el texto. Hacemos clic aquí. Escena con nosotros. Podemos cambiar el color. Por ejemplo, ahí, si queremos que se destaque más nuestro mensaje, podemos cambiar la, podemos poner el fondo más oscuro. Vamos aquí, seleccionamos colores. Y aquí con esta barrita, cambiamos la opacidad. Y ahí se destaca más el texto. Por ejemplo, podemos, 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 este texto de aquí, también cambiar el color. Sí. Podemos cambiar, modificar acá. Podemos poner otra cosa. Por ejemplo, únete al mejor gimnasio. Gimnasio de Santiago. Y este botón que podemos, primero, podemos cambiarle el color para que se, para que llame más la atención. Por ejemplo, podemos poner un amarillo. Ahí. Muy fácil cambiar color. Y le cambiamos el texto también. Vamos a poner, reserva tu visita. ¿Ok? Es súper fácil esto porque, por ejemplo, podemos jugar con cosas como, como el, el, la alineación. Podemos dejarlo al medio. Podemos dejarlo ahí a la, en la esquina. El texto de arriba también. Podemos dejarlo así, al medio, como nosotros queramos. Voy a dejar así porque me parece que se ve bien. Vamos a crear otra sección. Vamos a crear una sección ahora que puede ser, por ejemplo, mostrar los servicios del gimnasio. Entonces nos puede servir, por ejemplo, una, aquí en features. Puede ser eso. Ponemos fotos de los servicios del gimnasio. Pero en realidad me parece que quizás en gallery podemos encontrar algo que, por ejemplo, esto. Este es un poquito, es un poquito diferente al que vimos de features. Y yo creo que va a quedar mejor. De aquí, por ejemplo, fácilmente con Brisi podemos crear, en este caso son tres, son tres fotos, ¿cierto? Tres elementos. Pero aquí con Brisi fácilmente, simplemente con pinchar cualquiera de estas columnas, presionamos acá, hacemos clic en agregar nueve columnas y ya tenemos cuatro columnas. Entonces fácilmente podríamos ir agregando todas las que quisiéramos. Ok, vamos a volver atrás porque se ve bien con estas tres. Además, para no tener que elegir tantas fotos. Acá seleccionamos para subir una foto. Y por ejemplo, como esto va a ser como de los servicios. Vamos a ver, vamos a buscar, vamos a poner esta. Y vamos a poner como que esto fuera, como que esto fuese entrenamiento personalizado. Ahí se nota que la profesora está ayudando a la alumna. Entonces acá, acá ponemos, por ejemplo, entre entrenamiento personalizado. Ok. Vamos poniendo otras cosas acá. Borramos esa foto, seleccionamos otra, subimos otra. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, aquí. Ponemos la foto. Algo interesante de la foto es que podemos cambiar, si hacemos clic aquí en nuevo, podemos cambiar como la perspectiva. Puede ser más, desde más arriba, desde abajo, etc. Entonces podemos dejarla al medio, que el foco sea al medio. Podemos dejarla, hacerle un zoom. En el fondo pone un poco más, como un zoom. Si se fijan ahí, nos pierde la calidad. Vamos a dejarlo en 100%. Y vamos a cambiar esta de acá. Subir archivo. Por ejemplo, esta. Aquí hay que ir con arte de imaginación sobre la marcha, porque estoy haciendo este sitio al mismo tiempo en que lo estoy explicando. No tenía algún sitio hecho de antes, nada. Así que, para que vean que de verdad es fácil y se puede hacer algo rápido. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos el cero. Muscula. Fundación. Fundación. Acá podemos poner spinning. Spinning. No sé si se escribe así, spinning. Sí. Spinning. Spinning. Y, bueno, para efectos de la demo, vamos a quitar esto. Así es tan fácil como apretar, hacer clic acá en la basura. Y se va. ¿Ok? Y todo se ajusta y se alinea de nuevo. Eso es genial de Brissi. Vamos a guardar, para que no perdamos nuestros cambios. Y vamos a seguir creando una nueva sección. Vamos a generar una nueva sección, un nuevo bloque. Hacemos clic aquí. Y vamos a seleccionar, vamos a hacer un formulario de contacto. ¿Ok? Justamente lo vamos, vamos a seleccionar formulario de contacto oscuro, para que, porque, por ejemplo, acá tenemos esto que es oscuro, esto que es blanco, que es claro. Entonces, ahora, para ir generando contraste entre las secciones, vamos a seleccionar uno que esté, que sea de estilo dark. Y, por ejemplo, podemos seleccionar, podemos seleccionar uno como este. Bien sencilla. Entonces, acá, por ejemplo, podemos escribir... Escribenos. Vamos a poner tu nombre, para que escriban su nombre. Correo. Un mensaje. ¿Ok? Y acá, vamos a poner, bien sencillo, enviar. Vamos a, entonces vamos a ponerle un ícono a este, a este botón. Acá, ícono. Y aquí seleccionamos, tenemos una galería de, de íconos que ponerle al botón. Tenemos muchos. Y aquí todas las, todas las, las, las categorías. En este caso, por ejemplo, quiero poner un avión. Voy a poner plane, avión. Un, como un avioncito de papel, para enviar. Por ejemplo, este. ¿Ok? Y ahí se ve nuestro ícono. Podemos cambiarle el tamaño. Grande, más pequeño. Dejamos así. Podemos poner incluso, que sea antes o después. Dejémoslo así. ¿Ok? Ok. Entonces, por ejemplo, ahora supongamos que queremos, acá a la izquierda, poner, poner una imagen. O, en este caso, podríamos ponernos, por ejemplo, una, el mapa de nuestro gimnasio. La ubicación de nuestro gimnasio. Entonces, para eso, tenemos que crear dos columnas. Dos columnas. Todo esto, ponerlo en la columna de la derecha. Y el mapa, ponerlo en la columna de la izquierda. Ok. Entonces, hagamos esto. Vamos a, nos vamos acá. Nos vamos a fila. Dejamos acá abajo. Todo se ve, todo se ve como concentrado al medio. Pero es porque, porque este bloque entero, está haciendo que todo quede al medio. Entonces, nos vamos acá. Hacemos clic en este botón. Aquí. Y vemos que esto está, el ancho está en cuadro. Y está al 50%. Entonces, lo que hacemos es ponerlo. Podemos poner, hacer esto. Por ejemplo, ahí. Entonces, ya tiene estos márgenes. Pero el contenido se expandió. Y ahora tenemos mucho más espacio para poder trabajar. Entonces, las columnas también acá quedaron, quedaron más anchas. Entonces, lo que hacemos ahora, tomamos, tomamos esto de aquí. Y lo arrastramos hasta acá, hasta esta columna. Y listo. Y se alineó las dos. Tienen exactamente el mismo tamaño. Entonces, acá. En la derecha. Es donde queremos ingresar, donde queremos insertar el mapa, ¿cierto? Entonces, hacemos clic acá. Acá, tenemos esta columna de los elementos de Brici. Y vemos todos los elementos que tenemos disponibles. Tenemos texto, botón, ícono, imagen, audio, video, espaciador, línea, mapa. Es justamente el mapa lo que queremos. Pero podemos tener formularios, contador, pestañas, acordeón, menú, etc. Entonces, lo que queremos hacer ahora es tener un mapa. Arrastramos el mapa. Lo dejamos aquí. Y lo único que tenemos que hacer aquí es hacer clic. Hacemos clic acá, en mapa. Y ponemos la dirección de nuestro gimnasio. En este caso, yo vivo en Santiago, de Chile. Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, Providencia 700. Una calle, un número. No sé qué va a ver acá, pero bueno. Ok. Entonces, por ejemplo, supongamos que nuestro gimnasio está ubicado ahí. Entonces, así de fácil ya podemos tener la ubicación del gimnasio en el mapa. Esto, por ejemplo, quedó un poco afuera. Lo que podemos hacer es centrarlo y listo. Ahí se ve bien. Guardamos nuestro avance. Aquí vamos a cambiar esto a contáctanos. Va a tener más sentido. Contáctanos. O contacto. Contáctanos. Contáctanos. Vamos a crear una nueva sección. Bueno, acá, por ejemplo, podemos poner, vamos a hacer una sección clara. Podemos poner un testimonial. Puede ser un testimonial. A ver. Busquemos testimoniales donde podamos insertar fotos. Por ejemplo, este. Perfecto. Entonces, acá, por ejemplo, ponemos. Porque nuestros. Miembros. Podemos sacarlo. De acá ponemos un texto. Por ejemplo, dejamos ese mismo texto ahí. De acá seleccionamos. Yo creo que para el ejemplo está bien. Esas fotos. Están un poco fuera de contexto. Muy artísticas. Como para alguien que va a un gimnasio. Pero. Pero se entiende, ¿no? Vamos a crear acá. Una. Galería. Podemos seleccionar. Esta, por ejemplo. Vamos a ver. Esta era clara. Vamos a hacer que esta sea oscura. Vamos a hacer la galería oscura. Acá. La galería. Era esta. Entonces, por ejemplo. Más reciente. No sé. Algo así. Entonces, aquí está nuestra galería lista. Entonces, voy a guardar. Y vamos a ir viendo cómo se está viendo hasta el momento. ¿Ok? Ok. Entonces, nuestra página se está viendo así hasta el momento. Acá están los servicios, contactos, los testimonios. Y la galería. ¿Ok? Entonces, vamos a, nos vamos acá a editar de nuevo. Y podemos ir arreglando ciertas cosas. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Esto. Estos tres. Estos tres. Textos que están acá. Podemos hacerlos que enlacen a diferentes secciones de nuestra página. Entonces. Aquí, por ejemplo. Podemos ponerle. Servicios. Bueno, un ejemplo quizás. Nada que ver llamarle servicio a esto. Pero bueno. Para el ejemplo está bien. No sé si llamarle servicio a estos tipos de entrenamiento. Pero bueno. Sí. Dejémoslo así como servicio. O podemos ponerle tipo de entrenamiento. No sé. Pero bueno. Vamos a dejarlo así. Y. Con este ícono. De aquí. De. Del enlace. Nosotros podemos enlazar. Cuando se hace clic aquí. A uno de los. De los bloques que crean. Entonces. Por ejemplo. Este. Puede enlazar al bloque de servicios. Solamente. Seleccionarlo. Y ya queda enlazado. Entonces. Acá. El de. Acá podemos llamarle. Como era. Los otros que hicimos. Por ejemplo. Podemos ir acá. A la. Contacto. Contacto. Y seleccionamos acá. El bloque de contacto. Y este de acá. Podemos ponerle. Galería. Ok. Y lo seleccionamos con. Lo enlazamos con nuestra galería. Que es la que está acá abajo. Boom. Guardamos. Y vamos a ver cómo funciona esto. Perfecto. Entonces. Revisualizamos. Tenemos esto aquí. Y ahora. Si hacemos clic acá en contacto. Eso. Nos vamos a contacto. Nos vamos a la galería. Y los servicios. Perfecto. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Entonces. Ahora. Nos vamos acá. Voy a cerrar estas dos páginas. Vamos a ir acá. Vamos a seguir. Puleándolo un poco. Por ejemplo. Aquí. Podríamos. Ponerlo en negrita. Podríamos. Subir el tamaño. Ahí. Y se ve mejor. Sí. Y aquí. Por ejemplo. Esto. Dice. Reserva tu visita. Pero. Este es contacto. Es como un formulario de contacto. Cierto. Entonces. Debería llevar. Este debería. Por ejemplo. Llevar a un formulario. Donde. Donde en realidad. Reservemos la visita. En el fondo. Que pidamos el nombre. Y pidamos fecha. La fecha. Y como para poder. Programar una visita. Para. Para el cliente. Que está llegando. Potencial cliente. Que está llegando a esta página. Cierto. Cierto. Entonces. Por ejemplo. Lo podemos modificar. Este. O podemos crear un nuevo. Entonces. Vamos a. Duplicar este. Hacemos clic aquí. En duplicar. Y se duplicó. Nuestro. Nuestro formulario. Como pueden ver. Para diferenciarlo. Vamos a poner. Vamos. Voy a mostrarle otra cosa. Vamos a cambiarle el nombre. Entonces. Acá es. Reserva. Reserva. Visita. Más. Tenemos. La gracia. De. De. Tuplicado. El. El. De. Escríbenos. Es para que. Para mostrarles. Cómo podemos reutilizar. Cosas que ya tenemos listas. Y así. Agilizar. El. El. Proceso de ir. Creando la página. Como. Básicamente. El. Para reservar una visita. También tenemos que tener un. Un formulario. Reocupamos. El que tenemos. De. De. Contacto. Pero. Claramente. Le va. Le tenemos que hacer algunas modificaciones. Entonces, por ejemplo, queremos pedir la fecha, que es la fecha de cuando se va a hacer la visita. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es que cualquiera de estos campos de texto lo duplicamos, le damos este botón a duplicar, y aquí, por ejemplo, ponemos la fecha, ¿cierto? Entonces, tenemos nombre, correo, fecha, fecha de la visita. La visita y mensaje. O quizás el mensaje está de más. Bueno, lo dejamos así porque quizás la persona quería agregar un comentario o cualquier cosa. Pero lo importante acá es que, y esto no lo expliqué antes, pero voy a aprovechar de explicarlo con este formulario, es que nosotros queremos que esto funcione. En realidad, vamos a dejar esto funcionar. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, este campo está ok y está acá, pero este tiene que ser el de la fecha. Entonces, nosotros hacemos clic y se habilita este menú. Seleccionamos aquí campo y vemos que este, como era la copia del de arriba, lo que se espera es que el tipo de este campo es un correo electrónico. Pero lo que nosotros queremos es una fecha. Entonces, buscamos acá y seleccionamos fecha. Seleccionamos fecha. Y ahí quedó como fecha. Entonces, para que esto funcione, lo que vamos a hacer es, acá en el botón, hacemos clic en el botón y tenemos este ícono como un enchufe. Hacemos clic. Y aquí podemos conectar este formulario con, por ejemplo, acá podemos conectarlo con WordPress en el sentido de que podemos enviar un correo a través de WordPress, pero podemos conectarlo con muchas otras aplicaciones que en este caso no se puede hacer porque he requerido BiciPro. Y de hecho, este es uno de los motivos por los cuales yo me pasé a BiciPro. Porque, por ejemplo, yo ocupo servicios de email marketing. Entonces, con esto lo puedo conectar a cualquier servicio de email marketing, como MailChimp, que son los más populares, Converkit, que es el que ya hice un video explicando cómo funciona, o MailLite. Estos son uno de los más populares. Entonces, en este caso, vamos a simplemente enviar un correo al administrador de esta página avisándoles de que alguien reservó una visita. Entonces, seleccionamos acá WordPress. Y queremos enviar este correo al administrador. En este caso, este es el correo del administrador. Ponemos acá reserva de visita. Y esos son como los campos más importantes que, en el fondo, para que nosotros sepamos que cuando nos llega el correo, ¿de qué se trata? Entonces, de una reserva de visita. Esto, si quieren, lo podemos poner, pero en este caso no es tan necesario. Entonces, continuar. Y ya quedó enlazado. Ya quedó enlazado al formulario para que al llenar todos los datos y al enviar, nos llegue esa información a nuestro correo. ¿Ok? Entonces, vamos a actualizar. Y vamos a probar esto. Vamos a ver si... Si es cierto todo lo que dije. Si funciona. Y vamos acá a nuestro... Este es nuestro escribenos, pero nosotros buscamos acá reserva de visita. Ok. Ejemplo acá. Rodrigo. Correo. Vamos a elegir otro. Rodrigo. Fecha de la visita. Y al seleccionar fecha de la visita, ya acá se nos abre este formulario, este calendario. Entonces, por ejemplo, elegimos... Jueves. ¿Ok? Y aquí ya queda seleccionado esto. Nosotros después podemos arreglar el formato de que el día sea primero, el mes después, el año al final. Pero eso ya es detalle. El tema es que vamos... Con esto ya podemos seleccionar la fecha. Y acá un mensaje. Entonces... Blah, blah, blah. ¿Ok? Hacemos clic en enviar. Acá deberíamos poner reservar. Y sale este mensal. Your email was sent successfully. ¿Ok? Que se envió correctamente el correo. Entonces, eso tenemos que modificarlo también. Porque no debería decir enviar y no debería decir este mensaje en inglés. Entonces, nos vamos acá al diseño de nuestro... de nuestra página con Brisi. Y acá, por ejemplo, pongamos... Reservar. ¿Cierto? Acá... Bájalo ahí. Vamos a agrandar un poquito esto. A mí me gusta dejarlo del mismo importe de los campos del formulario. Me gusta que es más como se ve así. Encuentro que además es más poderosa la llamada acción aquí. Y queremos que el mensaje cuando se envía, queremos que no diga ese mensaje en inglés, que diga algo más de acuerdo a la acción que hicimos. Entonces, en este caso, mensaje cuando es... el mensaje se envió correctamente, que diga... tu... tu visita... tu visita ha sido reservada. Por ejemplo. Entonces, vamos a guardar. Y no me gusta cómo se ve con esta... mayúscula ahí. Visita. Vamos a guardar, actualizar. Y vamos a ver el... el preview. La otra cosa que voy a aprovechar a hacer ahora mismo es que esta llamada a la acción aquí de nuestro giro la vamos a enlazar a nuestro formulario. Entonces, igual como lo habíamos hecho antes, seleccionamos acá y listo. Con eso debería... debería... llevarnos al... al formulario. Ahora sí. Vamos a ver. Ok. Entonces, estamos acá. Reserva tu visita. Listo. Me llevo bien acá. Entonces, Rodrigo... Rodrigo de Lottin 3. Y seleccionamos... esa fecha. Para la... reservada. Listo. Tu visita ha sido reservada. Ahora sí tiene sentido el mensaje y vamos a revisar el correo. Vamos a ver si llegó. Exactamente aquí vemos que llegó el correo. Y vemos que dice tu nombre de Rodrigo, el nombre de la persona, el correo y la fecha de la visita y el mensaje. Obviamente esto se puede formatear también, pero aquí por lo menos ya tenemos lo básico. Muy bien. Vamos a seguir. Este... Si vamos a dejar la galería abajo. Como este era oscuro, la galería la vamos... le vamos a cambiar el fondo. La vamos a poner aquí. Vamos a dejarlo así solamente para... para cambiar el color. Vamos a cambiar el color de ese texto y aquí lo vamos a dejar blanco. Ok. Obviamente también podemos aplicar colores y jugar con los colores y todo, pero para que esto sea rápido y como... para que en el fondo demostrar que se puede hacer un sitio rápido, no nos vamos a fijar en esas cosas. Sí puedo mostrarles más o menos cómo se cambian los colores. Por ejemplo... aquí... podemos elegir cualquier color, por ejemplo ese color, y también podemos jugar con los... con los degradados. Por ejemplo, acá tenemos esta gradiente. Entonces podemos partir desde, por ejemplo, de este... se escalipso a este verde. Podemos acá ir jugando con el degradado. Podemos jugar también con la... con la transparencia, con la opacidad. Entonces se pueden hacer... se pueden hacer varias cosas acá. Pero para... lo vamos a dejar acá en... ya dejémoslo así por mientras. quizás no va a tener mucho que ver con... con los colores de todo el sitio, pero bueno, para que... para que sepan que se pueden hacer esas cosas, que se puede... se puede hacer esos degradados, se pueden cambiar los colores de los bordes. En realidad, con Brisi se puede hacer... lo que tú quieras. Puedes customizar, personalizar tu sitio web... exactamente... para dejarlo exactamente como tú quieres. ¿Ok? Ok. Y algunas últimas cosas que les quiero mostrar de Brisi. Por ejemplo, acá en la barra lateral podemos ver que... tenemos este ícono y podemos ir seleccionando la... para poder ver cómo se ve en escritorio, tablet o móvil. Entonces seleccionamos, por ejemplo, tablet y el... nuestro sitio se... se... es como es responsivo queda automáticamente con la... con el formato de... una tablet. Y si pueden ver, se ve... se ve bien. O sea, podemos acá, por ejemplo, hacer... modificar ciertas cosas. Incluso podemos, por ejemplo, para hacer diferencias versus la versión de escritorio. por ejemplo, si queremos que este título en tablet esté centrado, lo podemos centrar y queda centrado solo para... para la versión de tablet. Por ejemplo, acá volvamos a escritorio y vemos que sigue estando acá alineado a la... a la izquierda. volvemos a tablet y queda alineado a la derecha. Entonces tenemos ese tipo de... de personalización. También podemos... podemos incluso, por ejemplo, mover esto hasta acá. Cosa de que esta imagen queda así, grande. Y el texto y el formulario abajo. Podemos hacer que el formulario quede... quede también grande. Podemos hacer que este botón quede así. Entonces que esta sección quede así. Bien grande. Como si fuese un celular. En realidad podemos... podemos hacer lo que queramos. Acá podemos... dejar la versión móvil de tablet, de escritorio. Cada una bien personalizada. Vamos a ver. aquí es cuando empieza a cambiar. Así. Y podemos revisarlo para móviles, para celulares. Así se ve para celulares. ok. Entonces rápidamente pudimos hacer nuestro sitio web que quede responsivo, que podemos verlo perfectamente en escritorio, en tablet, en móviles. Así que ese es el potencial de Drizzy. una cosa que no les que no les dije es que y esto es fabuloso ¿verdad? Porque ya nosotros tenemos nuestro sitio está listo ¿sí? Pero por ejemplo queremos si queremos cambiarle los colores o queremos o queremos cambiar las letras no tenemos que ir uno por uno cambiando la la letra y colores con este esto que está acá que es ¿cómo se llama esto? estilo de botón de acá simplemente al cambiar el estilo acá cambia el estilo de todo el sitio. Entonces por ejemplo si elegimos Graceful fíjense que cambió todos los colores de todo el sitio. O sea rápidamente con un solo clic podemos cambiar el estilo de todo nuestro sitio. Y si tenemos más páginas en este caso tenemos solo esta página o sea nuestro sitio web de este estilo de OnePage pero podemos tener montones de otras de otras páginas y al cambiarlo de acá cambia todo cambia todo el estilo del sitio web. Por ejemplo hay no sé hay 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 estilos como bien interesantes como este Samurai fíjese que cambió los colores acá los cambió en en las secciones aplico este estilo tipo asiático Samurai que tal cambia todo el look del sitio la única lo único que no se cambió fue el fue el título de acá es porque nosotros lo tenemos como como custom entonces como que seleccionamos que se vea específicamente así pero por ejemplo si seleccionamos una etiqueta estándar por ejemplo heading 1 que en el fondo es el h1 que es el h1 del sitio ahí tomó el estilo de Samurai el que nosotros elegimos este también también pasó lo mismo está en custom entonces por ejemplo podríamos subtitle subtitle y queda queda con la con la con la fuente que es la misma fuente aquí que la que está acá o sea tomó la fuente del estilo que seleccionamos acá por ejemplo ahora seleccionamos por ejemplo overpass y cambió y todo todo cambia de acuerdo a lo que cuál es la que teníamos antes creo que teníamos esta ¿no? overpass por ejemplo ahora magazine los colores también por ejemplo ashen a mí a mí a mí solo esta opción de brisi ya me hace me hace querer elegirlo porque realmente cuando queremos por ejemplo darle un cambio de look al sitio al sitio entero solamente tenemos que venir aquí y realmente cambia mucho qué tal me parece muy buena esta opción vamos a elegir una samurai me gustó bastante en verdad me parece como moderna vamos a ver vamos a dejar esta magazine voy a dejar la que con la que empezamos overpass ok ¿qué otra cosa les puedo decir de brisi les puedo decir que que perfectamente pueden empezar con la con la versión gratuita pero pero realmente vale mucho la pena tener la versión pro pero no es necesario al principio y como les decía la versión básica de brisi me parece que es mucho más completa que por ejemplo la versión básica de elemento hay cosas que se pueden hacer en la versión básica de brisi que no se pueden hacer en la versión básica de elemento entonces a mí me parece una súper buena alternativa para alguien que está empezando a hacer sitios web porque como pudieron ver es intuitivo es fácil de hacer que he pegado con esto de poder cambiar los estilos me parece muy bueno aquí es squisit cuál no seleccionamos a ver yo creo que la seleccionamos toda brisi default sí pero no no me gusta tanto me gustó como se ve en samurai vamos a ver actualizar y vamos a ver como se ve y vamos a hacer un ejercicio vamos a ver como se ve así nos vamos a ir acá la vamos a abrir acá en aquí no acá no acá con cógnito vamos a abrir esta versión que está con samurai se ve así incluso me gusta más como se ve así que como era originalmente vamos a cambiar un poquito aquí el porcentaje para ver como se ve un poquito más de perspectiva como un poquito más lejos me gusta vamos a ver cómo se ve con el compararlo con con el estilo que teníamos originalmente que estoy casi seguro casi seguro que era overpass sí casi seguro que era overpass estoy entre overpass y oblivion sí no no era esta no era oblivion era overpass ok entonces vamos a actualizar y no no lo puedo ver en los previews de acá porque esto cuando uno cambia los estilos se cambia automáticamente la página entonces tengo que abrir de nuevo acá aquí lo voy a volver no guardé ¿no? guardar y nos vamos a acá este es el que cargamos originalmente y este es el que vamos a cargar con el con el estilo que vamos originalmente entonces ese es con oblivion y este es con samunai vamos a seleccionar aquí al 80% no 90 90% totalmente otra gráfica totalmente otro look ¿no? cambió bastante entonces esa es una gran ventaja que tiene que tiene vamos a ver acá el 100% una gran ventaja que tiene que tiene Brisi que con solo un par de clics cambia todo el estilo del sitio los colores las tipografías etc a mi eso en particular como les decía me parece muy útil es un rediseño con un par de clics solamente ok eso es todo por ahora espero que les haya gustado el video si les gustó porfa déjenme un like si tienen alguna pregunta déjenmela en los comentarios también si quieren ver más de este tipo de videos suscríbanse porque seguiré subiendo videos con tutoriales de Wordpress marketing digital etc y y eso nos vemos en el próximo video